Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La salud de Gabriel Sotelo. Y el día de hoy me encuentro con la doctora Angélica Suárez. Ella es vicepresidenta de Relaciones Estudiantiles aquí en Southwestern College. Doctora, muy buenos días. Y coméntenos, ¿por qué el día de hoy los estudiantes o las personas que nos están viendo en casa tienen que acercarse con ustedes? Bueno, el colegio de Southwestern College tiene más de 60 años de servir a esta comunidad en el sur de San Diego. Y este colegio ofrece bastante apoyo para nuestros estudiantes que completan sus metas educativas, por ejemplo, ayuda financiera, más de 300 programas de educación, consejeros, diferentes recursos de nuestra biblioteca, tutoría. Así es que cuando ellos vienen a este colegio reciben ese tipo de asistencia. Ahora, dentro de los 300 programas que ustedes pueden ofrecer a todas las personas que están viendo en casa el día de hoy, ¿cuáles son esos planes más escogidos por los alumnos del día de hoy? Bueno, muchos de nuestros estudiantes tienen bastantes intereses, pero, por ejemplo, uno de los más populares son, por ejemplo, comunicación, administración de justicia, psicología, sociología, matemáticas, las ciencias. Esos son uno de los más interesantes carreras para los estudiantes que están viniendo para acá. ¿Cómo es que ustedes les ayudan a esas personas a llegar a esas metas académicas que tanto anhelan? Nosotros tenemos un departamento especialmente dedicado para ayudar a los estudiantes a buscar diferentes opciones para que puedan financiar su educación aquí. Pueden los estudiantes recibir becas, pueden recibir préstamos, lo que sea más conveniente para ellos. Lo más importante es que ellos puedan completar su meta educativa, que sea un asociado o transferirse a la universidad. Nosotros trabajamos para ayudarles a ellos. Nosotros tenemos un título para la transferencia a la universidad que garantiza a ese estudiante a transferirse. Ahora, bueno, para que ellos empiecen su educación el día de hoy, ¿qué es lo que necesitan traer, a dónde pueden llamar, cómo le pueden hacer? Pueden, bueno, por supuesto, pueden venir aquí a vernos. Tenemos el personal para ayudarles a inscribirse, a venir al colegio. Pueden ver en el website que también se pueden inscribir. Perfecto, doctora, muchas gracias. Pues usted en casa, toda la información está apareciendo en pantalla en este momento para que el día de hoy se acerquen a Southwestern College. Todos los estudiantes, las personas trabajando aquí siempre me ayudaron. Yo, la verdad, tenía miedo de entrar al colegio, pero el ambiente muy amable me abrieron las puertas y donde iba yo a preguntar las preguntas, los consejeros, todos los consejeros que he tenido siempre me han ayudado con mi carrera, hacer mi plan de estudiante y todo eso. Gracias.